El tema de hoy no es este de la declaración malabada creo yo de una independencia que no nos trajo otra cosa que calamidades durante más de un siglo hasta que vino en nuestro rescate eso le irrita mucho los oídos de algunas personas hasta que vino en nuestro rescate el imperialismo norteamericano del cual fuimos clientes privilegiados durante todo el siglo XX puesto que exportábamos aquello por lo que se pelean los imperios en Europa que era el control de materias primas, de hidrocarburos en particular de petróleo que es incluso un tema que aún hoy sigue estando en la palestra de las contradicciones casi antagónicas entre distintos imperios si no vean ustedes lo que he contado en varias oportunidades sobre la oposición de Putin y Alemania como asociada y socia en la explotación del gas, de la exportación del gas ruso a Europa de lo que es contrario a Estados Unidos Alemania inició prácticamente las dos guerras mundiales por tratar de controlar los petróleos persas y del Medio Oriente y ahora le toca, digamos, quizás no ir a una guerra pero sí entrar en conflicto y en contradicción con su socio norteamericano de la OTAN porque estiman que es mezquino de la parte de Estados Unidos que traten de evitar que Rusia venda ese gas licuado ese gas, perdón, gas natural a Europa y que Alemania en particular, Francia, Países Bajos, etc. se beneficien de una fuente de energía más segura y a menos precios que se las ponen en la casa por la tubería esta del Mar del Norte en sus dos canales que ya están terminando en estas semanas y vean ese proyecto que está vigente entre los Estados Unidos y Alemania y Putin están juntos en la pelea por defender ese gas que llega a Europa no le gusta Estados Unidos que quiere vender su gas licuado del petróleo de esquisto pozo de esquisto, es decir, en relación de la roca madre y que quiere, por supuesto, siendo el que controla el resto de la comercialización de los petróleos del Medio Oriente quiere seguir surtiendo a Europa con privilegio, quiero decir porque no es que se elimine toda importación de hidrocarburos y no quisiera seguir con este ordinario negocio del control de los petróleos del Medio Oriente aunque se le hayan escapado algunos como el de Irán es un hecho que Estados Unidos ha sido el gran uso fructuario de esa riqueza petrolera entre otras cosas porque podía controlar el mercado europeo que ahora se le escapa y bien amigos, este 19 de abril entonces que nos llevó a separarnos del destino de España y que aún España da tumbos históricamente para ver qué rehace o qué hace con España asociada a Europa en mala hora porque Europa está de capa caída Europa está también en decadencia nosotros, entre otros, los venezolanos fuimos responsables de haber reventado aquel nexo extraordinario que hacía de nuestra América un solo mercado con una sola lengua, una sola revistura y no había esa frontera sino las trazadas por los virreinatos que eran la replicación del reino español en América habiendo roto esos nexos por instigación de Inglaterra fundamentalmente nos vimos pues hundidos durante todo el siglo XIX en esa larga noche de guerras internas y de anarquías anarquías que dejaron su marca por supuesto en atraso y semi-colonialismo muchas de nuestras o sea tampoco es el tema el tema que nos interesa hoy es el palpitante actualidad que es lo que anuncié en el Twitter donde anoche ponía anunciado de lo que quería yo fuese la temática de esta conversación y ponía exactamente lo siguiente lo leo para evitarme expectativas inadecuadas pero sí para traernos al eje de lo que nos interesa tratar compatriotas digo allí estimo llegado el momento de replantear nuestra estrategia política para liquidar la tiranía militar chavista los vendidos de la oposición corrupta y cómplices deben ser también desplazados bien amigos de eso se trata una vez más cómo hacer cómo hacer para resituar nuestra problemática en el contexto de la lucha de imperios en el contexto de la dialéctica de imperios que nos acosa pero para ser estrictamente honestos no somos intelectualmente me refiero no somos una presa codiciada en este momento no es que China o Rusia estén dispuestas a ir a una guerra con los Estados Unidos por Venezuela si Venezuela no está en eso hay una especie de pacto tácito que consiste en saber que desde aquella crisis de los misiles cubanos en septiembre de 1962 Rusia no se mete por esto mucha gente está equivocada en lo de la apreciación del ciclo histórico que arranca con la revolución cubana en América del Sur y particularmente en el Caribe en realidad Rusia nunca estuvo a favor nunca estuvo a favor de la línea belicosa y beligerante de Fidel del castrismo cubano para embochinchar a la América no fue así el primero que rompe con Castro es el partido comunista venezolano y el primero que desmonta la línea guerrillera de Castro que efectivamente la tenía una línea de subversión y una línea demencial de terrorismo desde la isla cubana eso no era acompañado sino de manera parcial por los rusos o los soviéticos en esa época que este podían usar ese 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 ardiz de de utilizar Cuba como elemento de chantaje pero el grueso de las iniciativas correspondieron fue a un liderazgo cubano que tenía un papel independiente en América utilizando el terrorismo y la guerrilla como parte de su estrategia de intimidación de las élites gobernantes en América del Sur en América en general pero que rápidamente el propio Fidel echó para atrás y ya en el año 65 66 andaba viendo a ver cómo se metía y se metió por la vía lenta de penetración de las fuerzas armadas hasta lograr todo un ala que le hizo caso en una nefasta hora de rebelión interna con Chávez en 1992 30 años después 30 años después de la guerrilla y sin embargo hicieron bella de tal manera que 5 años después 7 años después Chávez llegaba al poder por vía electoral como sabemos y las fuerzas armadas desde ese momento fueron prostituidas al máximo ideológicamente y luego económicamente al hacerla cliente del cartel del narcotráfico impulsado desde Colombia y asociados o estaban por la vía del llamado cartel de los soles ya ahí sí hubo el terreno común del estado narcotraficante cubano la narcoguerrilla de la FARC y el narco estado venezolano impulsado por Chávez y luego por Maduro socios de la FARC y socios de Cuba pero eso es una composición de lugar que tendremos que seguir con ella hasta nueva orden hasta nuevo aviso hasta una nueva situación que nos permita salir de ese atolladero nos interesa ahora es ver cómo hacemos para pensarnos en una nueva situación caracterizada por por fin dirán ustedes por fin he dicho yo el derrumbe que está ahora en pleno curso de la tiranía cubana la extraordinaria hemos esperado tanto esto que ahora que está llegando no se percibe como un acontecimiento mayor amigo las manifestaciones pequeñas todavía es cierto en Cuba se dan por miles todas las semanas miles por lo menos cientos hay un estado de rebelión interna generalizado y el fondo cuál es el fondo es que el pueblo cubano está pasando hambre y privaciones como nunca antes más que en el llamado periodo especial cuando desenganchó la unión soviética y generó una crisis impresionante más todavía cuando que cuando ocurrió la emigración el éxodo masivo por el puerto de Mariel que exportó medio millón de cubanos allí a las playas de Miami porque en ese momento había todavía en vida de Castro una cierta fortaleza del estado policial cubano bueno mis amigos el estado policial cubano está herido de muerte porque el llamado periodo especial de nuevo tipo es el que acompaña la ruina de Venezuela que no puede auxiliarlo como los auxilió la Unión Soviética en los primeros 30 años y como los auxilió Venezuela sustituyendo a la ayuda soviética que desenganchó definitivamente en los años 90 Cuba sin el chavismo a cerrar estuviera borrada del mapa como tiranía catristeista comunista y ha sobrevivido estos años gracias a que Venezuela fue chuleada inmisericordiamente por estos vagos del partido cubano y bien no hay mal que por bien no venga esa esa simbiosis de los dos regímenes que nos trajo las calamidades de la instauración masiva de la tortura del atropello policial del sapeo de la columna impresionante de sapo organizado como policía de estado de esbirro para controlar nuestra población eso trajo una simbiosis con el estado policial cubano en mala hora para nosotros pero también en mala hora para el propio chavismo porque ahora 7 años después del inicio del 8 años después de la llegada del tal maduro al poder y bueno aquello se está acabando y maduro que va a hacer de donde se va a agarrar ustedes creen que es solo artificial esto de y paturquía donde le echan sal especial a sus ustedes dos kilos este ustedes creen que es casual que se agarre de los iraníes o de las guerrillas del medio oriente o sea viendo a ver quien de quien echar vaina los de estados unidos o que insistentemente busque chantajeando Europa para que le auxilie o lo último tratar de fabricar un conflicto contra el gobierno colombiano para tratar de arrastrar a segmentos de Colombia a una especie de nueva política de chantaje de Venezuela a la que se adapte para entonces conseguir algún respiro en un escenario internacional complicado no mis amigos eso no es casual desde el momento en que Cuba siendo una nulidad en la política mundial habiendo chuleado a Venezuela 20 años es ahora Venezuela la que está en la agonía final y de nada le sirve estar asociada a Cuba salvo para seguir las rutinas de torturas sapeos este estionaje interno etcétera pero no sirve ni siquiera como en aquellos tiempos recientes de pasear a Raúl Castro como gran figura de la fortaleza de los progres y del mundo izquierdoso a nivel internacional en aquellos todavía bellos años de la economía floreciente del petróleo a 100 y de la herencia de la solidez relativa solidez del estado chavista entonces se acabó la potencia cubana está en proceso de estallido y la potencia de Venezuela sigue el curso de su economía ruinosa y de su población con andra y enferma de su población huyendo 6, 7 millones ya en el exilio esta nueva situación requiere de un reenfoque o sea no es igual mi amigo la Venezuela de hoy a la de hace 3, 4, 5, 8, 10 años no es igual debemos estamos en la necesidad de reevaluar donde estamos y para donde vamos he venido sosteniendo algunas propuestas que yo sé que no suenan bien mala suerte yo quiero rendir este homenaje es a la verdad a la certeza de análisis a la corrección no a la corrección política de decir lo conveniente sino aunque sea subversivo plantear temas y líneas de propuestas políticas e ideológicas que corresponden es a una nación que está en la necesidad de deslastrarse de esta mugre del chavismo castrismo y para hacer eso no necesariamente debemos asumir lo que alguna gente prefiere equivocadamente según mi criterio que es pelear con Chávez pelear con Maduro pelear con la FARC pelear con los cubanos a lo cual le agregan pelear con los chinos pelear con los rusos pelear con no ya va es que nosotros tenemos que diferenciar los niveles de peligrosidad de los agentes del del castrismo por ejemplo el último de los agentes del chavismo perdón el último de los agentes y beneficiados del chavismo cual cual cree usted que Turquía vamos a también agregarle Turquía como enemigo quedémonos quietos en ese frente diplomático complicadísimo de una delgada capa que le sostiene allí como un equilibrista al gobierno madurista tratando de echar mano de cualquier aliado o al gobierno Sánchez la porquería del gobierno del Partido Socialista y del Podemos financiado por ellos en España no nos metamos con todos estos ribetes de las complicaciones de la de la dialéctica de imperio y de la dialéctica de Estado de los antagonismos con otros Estados que pudieran equivocadamente estar asociados por alguna conveniencia a la diplomacia chavista de la